Soy Alberto López Girondo, yo también tengo que cruzar la letra acá por las dudas. Ya que la noche viene de agradecimiento, bueno, le agradezco a Cecilia Gauna por el esfuerzo que hizo para que yo pudiera estar acá. A la dueña de casa, a la otra Cecilia, por haber querido homenajar la casa de esta manera también. Y por parte de mi corazón que anda por ahí, Diego, Nacho, Andrea, Ailén que no pudo venir, bueno, voy a cantar El Gordo Triste, es un tema de Piazzolla y Horacio Ferrer dedicado a Pichuco. Obviamente todo el mundo conoce a las tres personas. Es un homenaje que se hizo en 1972 y todavía vivía Troilo. Así que es un buen homenaje que homenajeara a alguien como Troilo cuando todavía está vivo. Todo lo que está contando, este tema musical, por lo tanto, está en presente, pero no es un presente histórico, es un presente real. Bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! Por su pinta poeta de gorrión con comina, por su voz que es un gato sobre ocultos plazillos, los enismas del vino, le acarician los ojos y un dolor le perfuman las olapas y los astros. ¡Gracias! Grita el águila tabla que se posa en sus dedos convocando a los hijos en la cresta del sueño a llorar como el viento, a llorar como el viento, con las lágrimas altas, a cantar como el pueblo por rilonga y por llanjo. Del brazo de un arcángel y un malandra se va con sus anteojos de dos charcos a ver por quién se cumplan las milicinas. ¡Gracias! Pichuco de los puentes en silencio, por gracia de morir todas las noches, jamás le viene justa muerte alguna, jamás le quedan flojas las estrellas, pichuco de los puentes en silencio. De que se expierta un farro, se ha escapado este hombre que en un fósforo ha visto la tormenta crecida que camina derecho por atriles torcidos que organiza Glorieta para perros sin luna. No habrá nunca un porteño más maquiano del alba, con sus árboles tristes que se caen deparados. ¿Quién repite esta raza, esta raza de uno, pero quién la repite con trabajos y todo? Por una aristocracia arrabalera, tan solo ha sido flaco con el mismo, también el tiempo es gordo y no parece, pichuco de las manos como patios. Y ahora que las aguas van más calmas y dentro de la jaula cantan tibes, Recuerde y sueñe y viva el borde o hilo, amado por nosotros, por nosotros. Grita el águila tabla, que se posa en sus dedos, convocando a los hijos en la cresta del sueño, a llorar como el viento, con las lágrimas altas, a cantar como al pueblo, por milonga y por llanto.